En el fronte de la comisaría de ICA está el colega Edwin Vallen. Edwin, ¿qué es lo que ha ocurrido? Bueno, lamentable lo que ha ocurrido con la empresa de transporte Flores. El día domingo fui a recoger los uniformes que, mediante la empresa que tenemos con mi esposa, hicimos un convenio con Lomas y la municipalidad de Parcona para recoger los uniformes. Llego a la empresa y no encuentran los tres bultos que habían depositado el día 26. Verifican el libro, encuentran el lugar donde yo tenía que filmar. Yo no firmo porque no me entregan los uniformes, pero no aparecen los uniformes, lo buscan. Y extrañamente encuentran en el mismo libro, después de dos hojas anteriores, mi firma, mi nombre, mi número de DNI y la firma de otra persona que ya lo había recogido. El mismo día 28 que llegaron los tres bultos con los uniformes de la Liga de Parcona, valorizado casi en 10.000 soles. ¿De dónde llegaron estos bultos? Llegaron a la empresa de transporte Flores. ¿De dónde se enviaron? De Lomas, de la empresa Lomas. Tres años consecutivos de Lima. Tres años consecutivos ellos me envían los uniformes. ¿Nunca te había pasado? Nunca me había pasado. ¿Y qué aduce la empresa? La empresa aduce de que ya la habían recogido. Y yo le digo, pero esa no es mi firma. ¿Y qué pasa? La empresa cuando uno va a recoger los bultos te piden DNI y una fotocopia. Es obligación. Es obligación. Y supuestamente la persona que la había recogido no ha presentado la fotocopia porque no está la fotocopia del DNI. Y a mí me exigieron fotocopia del DNI. Entonces reclamé, fuimos donde el administrador y me dijo el administrador que él no podía hacer nada, de que tenía que hacer la denuncia a la policía. Vinimos, hicimos la constatación y justamente estoy en esto para hacer la denuncia y la empresa de transporte Flores explique quién es el que ha recogido estos uniformes que tienen los lobos de los equipos de fútbol. Eso no le sirve para nadie. ¿Qué dice el que atendió el demostrador? ¿Qué dice? Que él no estaba ese día. El que atendió dijo que no estaba ese día y era una señorita. ¿Y qué dice el señorita es? Sí, ahí dio su nombre. Justo con la constatación, la hora que recogieron los uniformes y el nombre de la señorita. ¿Desde cuándo tú has llegado aquí a la comisaría a presentar? Desde el domingo. Estoy desde el domingo viendo. Me han hecho la constatación de la denuncia, me han pedido un certificado de la denuncia que he pedido yo. Están pidiendo la copia de los recibos y todo eso para ver, para que me haga la devolución. Pero yo quiero dar la tranquilidad a los equipos de Parcona que ya los uniformes lo están haciendo. El viernes o el sábado están acá los uniformes que yo personalmente los voy a traer a la ciudad de Lima. ¿Y quién va a correr con ese gasto? Es gasto mío, es la empresa. Es la empresa de... tenemos confecciones de Valle, una empresa por parte de mi esposa. ¿Por quedar bien con los jugadores lo están haciendo? No, nosotros hemos hecho un contrato con la municipalidad. A nosotros la municipalidad nos ha pagado por esos uniformes. No, tú para no quedar mal. Para no quedar mal, yo de nuevo estoy pagando los uniformes a la empresa Lomas para quedar bien con los jugadores y con el equipo y con el alcalde del distrito de Parcona. ¿La empresa Flores se va a hacer responsable? La empresa Flores fuimos con el administrador el día domingo y le dijimos, por favor, no queremos hacer esto público, averigüe, solucione el problema. Ese es su problema de ustedes, dijo el señor Pacheco, que es el administrador, se ha desentendido. No cuenta con cámaras de seguridad. Cuenta con video, pero hay que ser. Ya hemos prestado justamente esos trámites para solicitar el video, hacer la denuncia. Y es más, no solamente vamos a pedir que nos paguen el total, sino una indemnización por los daños y perjuicios que nos están haciendo. Lamentablemente, pues, la empresa de transporte Flores no quiere responsabilizarse. Ya tiene muchas denuncias sobre esta situación y nadie le pone el dedo. Para parar toda esta situación que está pasando en la empresa de transporte Flores. ¿Usted quiere decir que la empresa es una empresa que tenga un video con los rateros? Debe ser. ¿Quién ha recogido? ¿Quién ha recogido? ¿Por qué no la pinta? ¿A quién no llegó la mercadería a la gente? La mercadería llega a las 11 de la mañana. ¿Y a quién no lo recogen? 12 y 50 lo recogen, el mismo día. ¿No creen que es sospechoso? Claro, sospechoso, ¿no? Eso es lamentable. Pero parece que hay una colusión interna dentro de la empresa de transporte Flores que siempre está sucediendo en esta situación. Estos son los modelos de los equipos que justamente se han mandado a hacer cada club uniformes completos. Chompa, camisetas, medias, completito, marca Lomas. ¿Por qué lo mandamos a Lima? Porque en Ica no tenemos los equipos para hacer uniformes de calidad que se merecen verdaderamente en la Liga de Parcona. Por eso que hemos enviado a hacer la empresa de convección de Lomas. Gracias.